Demostrarse que realmente, cuando es que ser cantautores e inspirarse en ciertas personas y tener la oportunidad de grabarle anécdotas e experiencias a toda la gente, además, para este servidor, para muchos que crecimos con su música, tiene un gran significado verano, semana santa, y donde tuvimos la oportunidad de crecer, además, y conocer a muchas rubias que nos encontramos en aviones, nos abre tanta, tanta la imaginación y donde hoy en día es uno de los grandes de la música en Latinoamérica. No solamente en Argentina, sino que aquí en Honduras y en todo lo que resta de su lamenta. Para mí es un placer y un gusto darle la bienvenida aquí a los estudios de Televisión Nacional de Honduras y tempranito, Cristian Pugo, vocalista y creador de los ladrones sueltos. ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando empezaste a hablar de la historia, dije, ¿en quién estará hablando? Los hermanos, 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 coraggio, un�als, el capitalismo y la respiratoria, los hermanos. Oíganme, es lo que hablaba, qué estábamos hablando atrás de cámara. Oye, la cantidad de recuerdos que nos trae esta canción de esta música, me imagino que el gran Huyo Jiménez, que está detrás de cámara en el mismo momento, se le viene aquel chimpazo, aquel momento, que en la vida, el crecer con esta música, que jamás, entre todas la historia, va a pasar de nuevo, nunca. Bienvenido a Honduras y la verdad es que es un pozo. Es que a mente vos a los recuerdos que uno tiene y sobre todo con esas canciones a uno no lo transporta. Y eso ni que os hablan no muera nunca, ¿no? Así que, bueno, una alegría visitarlos acá en Tegucigalpa. Es la primera vez las canciones están aquí en Música de Arizona hace 25 años pero faltaba que venga yo. Así que, bueno, espero estar a la altura de las expectativas y agradecerles desde ya a todos los que durante todos estos años siempre dejaron buenos mensajes desde Honduras, siempre fue cariño, amor.